Autopinturas Speed, ahora con una nueva escursal en Tomás Alva Edizo número 5, teléfono 62713-82257 en la Colonia Praderas. Visítame. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz. Con más de 20 años de experiencia tiene para ti enderezado de carrocería. Contamos con la única cabina profesional de pintura en parral. Además, tenemos enderezado de chasis, venta de autopartes de coalición nuevas y usadas, encerado y pulido de la más alta calidad. Tenemos horario corrido de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Autopinturas Speed, un nuevo concepto en repintado automotriz. Ángel Hernández de Deportivo Willy Díaz de la Liga de Submón Municipal. Ángel, ¿cómo nace la idea de que este equipo lleve el nombre del ilustre profesor Willy Díaz? Nace la idea de nuestro compañero y patrocinador, Paco Díaz, en honor a su señor padre, que en paz descanse. Y, pues aquí andamos dándole. El equipo está compuesto por, básicamente, por dos familias, que somos los Hernández y los González. ¿Cómo van? Y otros amigos que se han unido a nuestra causa. ¿Cómo van en el torneo? En el torneo, vamos como le mentiría. Creo que vamos en segundo lugar en este torneo. Si no es que vamos en el primero, vamos en el segundo. Ahorita muchos errores los han unido, pero no es el reflejo de la temporada. Normalmente, nuestro equipo juega muy bien. No somos muy buenos, pero sí jugamos con mucha pasión, con muchas ganas. Con todo, con mucha intensidad. Ese ha sido nuestro secreto y, pues que entre nosotros no nos apolillamos. A pesar de los errores, porque todos cometemos errores. Y en vez de criticar al compañero, le echan porras. Así es. Esa es una de las cosas que tiene este conjunto, lo que más nos caracteriza. Y es que no perdemos la cabeza. ¿Qué opinas del regreso al 40-60, ya con los campos remodelados? Pues excelente, excelente. Tenemos, aparte de tener buenos campos, pues tenemos servicios sanitarios. En gradas, con sombra, donde los niños se divierten. Pueden estar en el encementado o en la terracería. Dog out. Dog out, también. Este, bien acondicionado. Muy bien. Y, pues la venta ordenada de consumos, ¿verdad?, que tenemos durante los juegos. ¿Qué opinas del regreso al 40-60, ya con los campos remodelados? Excelente la remodelación. Y felicidades a las personas encargadas de hacerlo. Un detalle que se me escape, Ángel, que quisieras agregar. Todo bien. Este, me voy porque tengo que batear. Muchas gracias y saludos a toda la afición del 40-60. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!